La restauración de tres lienzos al óleo, cinco medallones, así como la puerta del sagrario de la Capilla de Santa María de la Asunción, en Ocuilán, Estado de México, lleva 50% de avance y se espera que concluya en diciembre próximo, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La importancia de su rescate, de la conservación de este tipo de patrimonio, tiene mucho que ver con el uso que tienen los inmuebles. Las imágenes son veneradas, las campanas son tocadas y forman parte de una actividad cotidiana de las diferentes poblaciones. Se empezó a seleccionar algunas obras que veíamos que eran de gran importancia por la gente, que tenían una afectación muy grave y que creíamos que el mejor lugar para intervenirlos era el Instituto dentro de la coordinación de restauración. Los especialistas trabajaron en las roturas y desgarres de las pinturas al óleo, denominadas la Asunción de María, la Adoración de los Pastores y los Desposarios de la Virgen. Estamos tratando de unir las partes que quedaron abiertas en el momento de caer. Venían como chicharrón, completamente como chicharrón. Ahorita ya los vienen un poco corregidos el plano. Los dos lienzos que sufrieron mucho daño y como ya estaban intervenidas, eso les ayudó mucho a que no perdieran más capa pictórica porque se perdió muchísimo. Que las piezas queden en un estado tal que la comunidad las siga reconociendo como suyas. A veces no son procesos tan rápidos como nos gustaría y como a muchas personas les gustaría, pero tengan mucha paciencia porque están en buenas manos.